Bueno, pues me parece una exposición muy bonita, muy realista, divertida, un retrato muy honesto creo de lo que la ciudad como yo la entiendo, como yo la veo. Por una parte la Málaga más castiza, la Málaga del chiringuito, de esa mesa, esa sobremesa en el chiringuito o esa familia comiendo en un restaurante con las puertas del baño al lado en mesas de plástico, esa sensación como de barrio o castiza. Y luego también una Málaga más ajena a nosotros, me da la sensación de que dentro de nuestra cotidianidad ya hay una cotidianidad también ajena a lo que es la Málaga en sí, la Málaga más turística. Yo ahora como vecino del centro, pues una realidad con la que convivo y me da una especie de sensación caricaturesca incluso verla en las fotos de Parc. Y luego me da la sensación de que ha buscado un realismo absoluto, una espontaneidad con lo que está fotografiando y que ha sido muy honesto a la hora de tomar esos retratos. Me da la sensación de que está primando esa captura de la esencia de lo espontáneo, del momento que está viviendo la ciudad antes que en vestirla con una estética forzada o con algo que quizá quitaría esa naturalidad de estas fotos. Entonces, bueno, me parece muy bonito y me quedo, si tuviera que resumir esta exposición con una foto, me quedo con esa sobremesa en el chiringuito que para mí me trae recuerdos de infancia y de cuando era pequeño. Y me parece una sensación quizá la más malagueña de todas, estar con tu familia comiéndote un helado en la mesa de un chiringuito después de comer. Entonces, creo que la exposición a mí me transmite eso y creo que dentro de todo es muy honesta con lo que es la ciudad ahora mismo y muy real con lo que estamos haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!